La selección Colombia femenina que hizo 10 puntos en los 4 partidos en el grupo A de la primera fase en la Copa América 2018 que se lleva a cabo en Chile, ya conoce su calendario para la etapa final del torneo. Las conducidas por Nelson Abadía se enfrentarán a Argentina, Chile y Brasil en pro de lograr el título del certamen. El debut en esta parte final será contra las albicelestes hoy lunes 16 de abril a las 2 y 45 de la tarde en el estadio La Portada de La Serena. Recordemos que Colombia ya aseguró su cupo a los Panamericanos de Perú a realizarse el próximo año, ahora además del título pelearán por ganarse un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.